Continuamos el programa con el escandalazo que está sacudiendo al mundo de la música. El rapero Sean Combs, ex de Jennifer Lopez, también conocido como Puff Daddy, ha sido demandado en una corte civil por supuestamente abuso físico y también violación. Y la demandante es nada menos que su ex novia Casey Ventura, quien asegura que por años Combs la controló y la hizo caer en los vicios. Nos vamos a Los Ángeles con Jessica Maldonado, que nos tiene todo, incluyendo la respuesta del rapero. Jessie, vámonos en vivo contigo y los detalles. Así es, esta denuncia definitivamente ha acaparado mucha tensión a nivel internacional y obviamente por la notoriedad del famoso rapero, que como saben es muy influyente, poderoso, empresario, pero sobre todo es conocido por ser un rey Midas en el mundo de hip hop. Aquí la reseña. Puff Daddy, o como ahora se hace llamar Sean Love Combs, ha sido demandado civilmente en una corte federal este jueves en Nueva York por Cassandra Ventura, su ex novia, quien alega en la demanda presentada que fue violada sexualmente y sometida a abuso físico por años, entre otras agresiones por Combs. La demanda obtenida por Telemundo alega que Combs llevaba una vida ostentosa y un estilo de vida impulsado por las drogas. Ventura alega que en el año 2018 trató de terminar la relación, pero que Combs la agredió, la metió de vuelta en casa y la violó. Ventura se amparó en una ley neoyorquina que permite a adultos demandar a sus presuntos agresores a pesar de que hayan pasado décadas del abuso. Está basada en una ley federal, una violación de ley federal, ¿verdad? La ley federal 1591, que es por violación de trata de personas. Asimismo, también la corte federal puede reconocer violaciones que se hicieron bajo las leyes del Estado, ya sea de Nueva York y también de California. El productor y empresario niega con vehemencia estas acusaciones que califica de ofensivas e indignantes. Según declaró su abogado, Ben Brafman, y añade que su cliente Combs ha sido blanco de un chantaje, pues según él le exigieron 30 millones de dólares a Combs de no escribir un libro sobre su relación que sería perjudicial para él. Casey, de 37 años, también indica en su demanda que P. Diddy la forzó a tener un estilo de vida que incluía el consumo de alcohol y drogas y a tener sexo con hombres sexoservidores. También acusó a Diddy, de 54 años, de haberla explotado sexualmente y haberla sometido a comportamientos violentos. P. Diddy, de ser encontrado responsable en la demanda civil, ¿qué podría enfrentar? Podrían llegar a costar millones de dólares. Esto es porque la señora Ventura lo está demandando por compensación económica solamente. Además de Combs, la demanda nombra a sus empresas Bad Boy Records, Bad Boy Entertainment y Combs Enterprises. También nombra a Epic Records, que figura como el empleador de Ventura. Nos comunicamos con Epic Records para solicitar un comentario al respecto y estamos en espera de su reacción. Jessica, ¿cuánto tiempo supuestamente duró el presunto abuso, esto según la demanda? Y también, ¿cuán larga fue esa relación entre Combs y Ventura? Mira, chicas, les cuento que P. Diddy y Casey empezaron a salir en el 2017 y terminó la relación en el 2018. Ella alega que hubo abuso en esos 10 años constante y que ella no terminó su relación con él por temor a represalias, ya que ella también es cantante. Esto definitivamente va a ser una noticia que vamos a seguir muy de cerca para traerles todos los detalles y el desenlace de esta historia. Yo me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio con ustedes, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por supuesto que sí. Gracias, Jessy, por esta información. Y miren, después de romper con Combs, ya lo escuchaba en el 2018, pues Ventura se casó con un entrenador personal en el 2019 y ahora tiene dos hijas. Gracias.